¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Galeano. ¿Cómo andas? Bueno, antes que comencemos a repasar los hechos, no sé si estaba enterado que recuperaron o encontraron en la localidad de San Pedro el automóvil marca Ford Fiesta que se llevaron el lunes o en la madrugada del lunes de allí del predio de Ruta 41 del Creadero de Cerdos. Sí, sí, estaba en un deseo porque avisaron a mi jefe justo. Ajá. ¿Sabe en qué condiciones estaba el vehículo? No, creo que intacto, pero no sé las condiciones. ¿Hay alguna pista en el marco de la investigación, digamos, que pudiera conectar o relacionar a San Pedro con este hecho? Si bien la causa no la hemos incluido nosotros, si tenemos alguna cierta información de gente que podría estar vinculada de ahí, de San Pedro, más precisamente de un barrio. Sí, imagino cuál es el conocido barrio de la localidad de San Pedro donde todo sucede, ¿no? Sí. Méndez, así que no sabe en qué condiciones estaba el vehículo. No, no, no porque no he visto fotos tampoco, pero creo que estaba en casa. ¿El otro auto todavía no apareció? Todavía no apareció el otro. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué ha pasado en estas últimas horas? Bueno, anoche tomamos una denuncia a un hombre mayor de edad que tuvo un inconveniente con un vecino, esto fue en Juan B. Justo. Sí. Esto habría surgido a raíz de que al denunciante se le escapó un perro, bueno, aparentemente lo habría querido atacar a la otra parte y comenzó a arrojar un botella y demás hacia el denunciante y en un momento dado era una piedra y le causó una bolladura y un daño a uno de los vidrios del auto de este hombre, es un volvario en voyage. Sí. Están mencionados natados y todo, así que estamos tratando de certificar el domicilio para notificarlo de la promoción de la causa. ¿Es un menor de edad? Puede ser, sí. Si no cumplió en estos días, la mayoría es menor. Esta mañana el señor estaba muy molesto, digamos, obviamente indignado por lo que le había pasado y yo me preguntaba, ¿por qué en estas cosas tardan tanto, digo, cuando hay una responsabilidad clara, a ver, cuando hay una persona que ataca a otra o en este caso produce daños, ¿por qué la justicia tarda tanto en, por ejemplo, ponerlo a disposición? Sí, desconozco, eso ya no está en el cáncer. Lo que sí puedo decir es que este joven ya, por varios vecinos, ha sido denunciado, se ve que es una persona agresiva. Claro. Quiero resolver todo mediante agresiones. Sí, sí, se habla incluso de amenazas, dijo el señor, con un elemento, con un arma blanca. Sí, sí. ¿Qué más ocurrió? De esta noche también, bueno, se hizo presente en la dependencia un hombre que había encontrado una cámara y una notebook. Pasado una hora, una hora y media más o menos, se hizo presente el coordinador del Centro Cultural y Deportivo que está en Sánchez Bustamante al 3.000 aproximadamente. Sí. Donde refiere que le habían robado de lugar una consola, una cámara y una notebook. Bueno, estas dos cosas habían sido entregadas por el vecino, así que estaría faltando una consola. Es el Centro Cultural Néstor Kirchner, ¿no? Sí, esta hora ha sido entre la hora de la tarde del día 21 y ayer. Estas cosas fueron encontradas entre los pastizales, así que es muy probable que el autor haya visto la presencia policial o algo que hizo que existiera de estos elementos. Y hoy a la mañana a 7.40 tomamos una denuncia al propietario de una veterinaria que está en Malavia, en San Martín de Araos. Sí. Donde denuncia que entre las 20 horas del día 24 y hoy a las 7 de la mañana, personas desconocidas les forzaron una puerta de madera, ingresaron al local comercial y les trajeron una caja registradora con algo de dinero de cambio que tenían en su interior y una caja de seguridad manual con dinero en efectivo. Esto fue pleno centro, calle Malavia y la veterinaria de un médico veterinario muy conocido de aquí de Barra, ¿no? Sí, ellos se retiraron a las 20 del día 24 y cuando arribaron al local se encontraron con esta situación. Lo que hecho del activo, como le llamamos nosotros contra la propiedad, es de lo que había. Hicieron algunos procedimientos relacionados con la casa de pesca de calle San Martín, en la cual supimos en la mañana del lunes que habían robado, ¿verdad? Sí. Estaba en la sofecha de ciertas personas que podrían estar vinculadas con el hecho, así como la compra de los elementos. Bueno, a raíz de eso se hicieron tres allanamientos. Uno en Pastelos al 900, otro en Serrano al 350 y otro en Avenida del Trabajo al 600. Si bien dieron resultados negativos, continuamos con la investigación y tratando de certificar la posible participación de esta gente que los vecinos han mencionado en reiteradas oportunidades como los autores. Comisario, sobre los incendios, ¿se sabe algo? ¿Hubo alguna denuncia teniendo en cuenta, por ejemplo, que hubo un vehículo también en el que se incendió en la madrugada del martes? No, hasta el momento no hemos tenido denunciantes. Esto fue en Bernadé de San Martín en 1650. Intervino bomberos y demás, pero no consultamos a los vecinos. Este vehículo estaba fuera de un taller de chapa de pintura. Pero no hemos logrado dar con el propietario a ver si ha sido intencional o accidental. Y después hubo otra en una maderera en calle Tarmes que, por lo que dijo en su momento el propietario, puede haber sido un problema eléctrico en el lugar. Tampoco tenemos en este caso una denuncia. Porque en el caso de los peritos vendrían si hay una denuncia formal o alguna sospecha que habría sido intencional. Pero en este caso no tenemos nada certero, así que no se han incluido actuaciones por el momento. Dígame, ¿qué sabes sobre los disturbios que ocurrieron cerca de las 4 de la mañana en la rotonda? Me consultaron que había tigre de eso y estuve hablando con todo el personal. Lo que me refiero al personal es que en un momento pasaron los motoquieros como jugándose, como es habitual tomar esa actitud cuando ven un personal policial o personal de infección de tránsito, empiezan a hacer el llamado famoso corte, el disturbio, eso. Por lo menos que hayamos tomado conocimiento o recibido algún llamado. Lo raro es que no hubiesen llamado el monitoreo también porque esa cámara anda en perfectas condiciones. Sí. Pero a mí lo que me cuentan es que hubo corridas, piedrazos, y le repito, hasta se menciona que hubo disparos. Es más, lo que me dijeron es que una persona fue al hospital o terminó en el hospital, y hasta incluso, les digo más, nos dicen que un efectivo de la policía tenía en sus ropas algunas manchas hemáticas que coincidirían hasta incluso con esta situación que yo le estoy mencionando que ocurrió ahí. Yo hablé con todo el personal, si hubiese la menor resistencia ante una situación, nosotros tenemos que hacer actuaciones, por eso me llama la atención de esto que usted me comenta. Sí, sí. Más si hubiese un tiro de por medio, ni hablar. Sí, sí, obviamente. A ver... Además que nosotros a veces se dé a la fuga de una persona, nosotros es nuestra obligación de instruir a actuaciones. Claramente, pero a lo que voy es a lo siguiente, digo, más allá de lo del disparo en sí, que como usted dice puede llegar a ser atribuido a tal vez otra situación, una moto que pasó siendo un corte y demás, ya que la identificación de un disparo es muy clara, pero digo, lo que me llama poderosamente la atención es que hasta incluso nos mencionaron que un efectivo de la policía tenía algunas manchas de sangre producto de haber intentado disuadir o separar en el momento de la pelea y que a usted no le hayan informado absolutamente nada sobre esto. Es raro, yo hablé con... que se le llama encargado tercio al responsable de la gente que anda en la calle y consultó al resto del personal y ninguno intervino en una situación así. Usted tenía... Me aseguré antes de plantárselo a usted porque me lo consultó su movilera. Sí, sí. Pero digo, ¿ustedes tenían abocado personal policial en la rotonda? Sí, sí. Es más, la única situación que me plantean es que cuando iba pasando el personal policial hacían explosión de consumo, nada más. ¿Y también estaba el grupo de apoyo departamental ahí? Sí. Sí que nos están dando colaboración estos días de las fiestas. Usted entenderá que lo que le digo, no se lo digo para generar ningún tipo de situación ni mucho menos, pero obviamente porque nos llama, repito, la atención tantos datos puntuales sobre esto y que... Sí, igualmente después voy a pedir la sumación a ver si cae de cierto o no. La televisión es perfecta la cámara esa, así que no va a haber ningún tipo de duda si existió esa situación. ¿Después en cuanto al desarrollo del baile y demás? Un re tranquilo, me parece poca gente, en comparación con otros años. Ajá. Muy poca gente, me parece. Pero digamos, no hubo ningún tipo de situación. No, no, no. Ni un inconveniente, por suerte. Bien. ¿Ha pasado algo más? Por lo menos lo que ha sido en la parte externa, en la parte interna, no sé por qué había seguridad privada, pero no, no creo porque si no nos hubiesen convocado. ¿De los controles de tránsito arrojaron algún resultado, Méndez? Nosotros estuvimos más haciendo apoyo que otra cosa, el personal de inversión de tránsito estuvo haciendo operativos de alcoholes y eso, pero no sé decirle o especificarle la cantidad de infracciones que han realizado. Ajá. ¿Algo más que haya pasado? Y ayer, anoche, también hicimos un allanamiento por una causa que iniciaron en la Comisaría de la Mujer. No tengo los pormenores. Sí sé que habría una denuncia por un abuso, que luego fue certificado por la médica de policía que no exigió tal abuso. Pero igualmente se incautaron algunos elementos que pueden llegar a servir para la causa. Pero yo le digo, desconozco los pormenores. Sí. ¿Es cierto que previo había existido o posterior, no sé, una denuncia de una situación de violencia familiar con una de las personas mencionadas en este caso? Sí, algo así habría ocurrido. Son gente que se conocen entre ellos. Ajá. ¿Y cierto que la orden que llegó fue la de secuestrar, entre otras cosas, por ejemplo, sábanas, elementos de cama y demás? Sí, sí, sí. Le digo, si bien no fue contratado el abuso, no habría existido. Igualmente se secuestraron estos elementos para tratar de ver si hay algún resto de algo, si es que existió algo. Ajá. ¿Ha ocurrido algo más? Por suerte, Galeana, es eso. Le agradezco que nos haya atendido. Le mando un saludo. No, por favor. Que tenga buen día. Gracias, igualmente. Por favor. La palabra del subcomisario Mario Méndez hablando con nosotros, repasando los hechos, bueno, de todo lo que les hemos adelantado y les hemos contado. Lo particular, Lourdes, de todo esto es la situación en la rotonda. A ver, algo pasó. Algo pasó, como te decía, tuvimos, bueno, la oportunidad de que una persona nos contó, nos confirmó, de que se había dado un hecho, como decís, de estas características violentas, donde volaban piedras, botellas, una pelea en masa, podríamos decir, porque era una gran cantidad de personas. Sí, sí. Era una pelea de dos o tres. Era una pelea bastante, bastante grande. Y lo que sabemos es que una persona en el hospital ingresó, por lo menos, a una consulta, también lo llamativo es lo del personal policial con algunos rastros de sangre en la ropa. Claro, insinuando de que había estado presente para disuadir a estas personas. Y, como vos decís, que también da la casualidad que ingresó un herido al hospital con estas características de haber participado en un hecho de esta data. Vamos a seguir averiguando, de todos modos, durante el transcurso de la mañana. Pero, además, sabemos que no somos los únicos, o sea, mucha gente visualizó eso.